El fin de semana vamos a tener tres grandes jornadas. Yo los llamo a todos. Digamos, cuatro. Porque el fin de semana cierra la Feria Internacional del Libro. Sería lo primero. Llamo a todos los que quieran venir a Caracas a que vengan a disfrutar esta fiesta aquí del Filbén. Dándonos algunos comentarios, algunos números, compañero ministro y tu risa, sobre Filbén. Bueno, buenas tardes al pueblo venezolano. A usted, presidente, bienvenido. Una grata sorpresa tenerlo aquí, que llegó de improviso aquí a nuestro Museo de Ciencia, aquí a la Filbén. Una Filbén que es expresión de la cultura de paz que ha venido consolidándose con la Revolución Bolivariana. La Revolución es un experimento intensamente democrático como nunca habíamos experimentado en la sociedad venezolana, en la historia de nuestra tierra, de este país. Y se expresa, entre otras cosas, en cómo nosotros hemos venido remontando la cuesta de la pobreza espiritual, tal y como usted lo comentaba ahorita. Y la Filbén, bueno, es una de las más hermosas expresiones de cómo hemos venido ganando terreno. Para la fecha de hoy, presidente, ya la Filbén supera los 200 mil visitantes. Es un espacio, es una ocasión que sigue convocando cada vez mayor cantidad de gente. Aquí no solamente vienen, es muy importante decir esto, parece una cosa obvia y una cosa secundaria, pero es muy importante. Aquí no solamente vienen los portiarios de la Revolución Bolivariana, aquí viene toda la sociedad venezolana. De la misma manera que la amplísima mayoría de la sociedad venezolana, sin distingo político, presidente, está absolutamente en contra de las pretensiones del gobierno estadounidense de torcer el rumbo de la democracia venezolana. Es la democracia la que está siendo amenazada y de ninguna manera puede interpretarse que este experimento democrático en Venezuela puede significar una amenaza para nadie. Todo lo contrario, aquí, bueno, aquí estamos en la fiesta del libro, de la lectura, del conocimiento. Ciertamente hay un interés, en esto hay una relación de continuidad, no podemos decir que sea un fenómeno que se está presentando por primera vez en esta edición número 11 de la feria, aunque lo hemos vivido con mayor intensidad, pero es muy grande el interés por los libros de historia, no solamente de Venezuela, presidente, sino por la historia también de América Latina. Buena parte de la oferta editorial de las editoriales, valga la redundancia, que vienen de los países de Sudamérica, tienen que ver justamente con historia y responden a la necesidad creciente, al deseo creciente del pueblo venezolano, bueno, de reconocerse como parte de un todo que nos supera, o sea, es otra cosa, que lo que está siendo amenazado no es solamente Venezuela, aquí está siendo amenazado realmente, y no solamente es nuestra América, son todos los pueblos que luchan por su libertad. Entonces, bueno, ahí, como les decía, hay una demanda muy, muy importante por libros de esta, con esta inclinación hacia la historia, hacia la política. Hay algunos stands, yo no sé si esto es una buena noticia, una mala noticia, que ya prácticamente se están quedando sin libros, sí, bueno, por una parte está bien, porque habla claramente del éxito de la feria, pero el que lo dejó para última hora... Hay set de libros. Sí. Pero bueno, ahorita el fin de semana no solamente son los stands, no solamente son los libros, que por supuesto es lo central de una feria de libros, ¿no? Va a haber una multiplicidad de actividades muy importantes. Ahorita mismo en la tarde vamos a tener la oportunidad de compartir nuevamente con Dani Rivera, con Eric Landrón, que ayer ofrecieron un espectáculo maravilloso en el Teresa Carreño, nos estaban comentando que va a ser televisado el día de mañana por la noche para quienes no tuvieron oportunidad de venir. Y el domingo a las 7 de la noche, presidente, a propósito de la necesidad de aprovechar estos espacios también para distender, para la armonía, para que se exprese eso que decía al principio, la cultura de la paz, a las 7 de la noche, como un buen colofón de la feria, vamos a tener un espectáculo de humor. Ahí nos van a acompañar varios, bueno, nos van a acompañar los Robertos, ahí va a estar Arle Herrera, va a estar Carola Chávez y otros compañeros quienes van a estar ofreciendo un espectáculo en la Sala Ríos Reina a las 7 de la noche, a propósito del Chávez cantante, que es también el Chávez de buen humor, el Chávez popular que siempre fue. Eso es un poco, presidente, el ambiente que ha privado pues en esta feria del libro número 11. Bueno, muchachos. Muchas gracias, ministro Iturriza. 200 mil, ojalá lleguemos a 300 mil. Tienen chance, los invito a todos, a todas que vengan a esta feria y después la feria se va itinerante por todo el país. Va hasta el último rincón de la patria. A buscar, ¿qué? A nuestros autores, escritores, poetas, de Varinas, del Táchira, de Zulia, de Apure, de Barcelona, de Puerto Ordaz, de todo el país, de Ciudad Bolívar, de Maturín, de Valencia, de Maracay, a buscar, carúpano, llevar y buscar y que florezca la cultura. Un pueblo, decía José Martí, un pueblo culto es un pueblo libre. Decimos nosotros con Martí aquí, en Venezuela, un pueblo culto, educado, con nuevos valores y con el amor aquí, la felicidad de amar, que sienta la felicidad de vivir, es un pueblo libre. Y ese es el pueblo que nosotros vamos a seguir construyendo, vamos a seguir viendo con estos ojos. 2015, 16, 17, 18, 30, 50, 60, Venezuela tiene marcado en su destino la felicidad, la libertad. Está marcado. Yo siempre digo, Dios proveerá. Y así es. Pidamos a Dios que nos llene de su luz, que nos llene de sus bendiciones. Para los que piensan como nosotros y los que no piensan como nosotros también. Y para los que no piensan también, porque hay gente que no piensa. Se han visto casos, ustedes saben. Miren qué belleza está este libro que me acaba. Yo no lo conocía. Este libro que diseñaron por los 15 años de la Constitución. Esto es historia. Dentro de 100 años, cuando nuestros bisnietos revisen esta historia hermosa y consigan este libro, dirán, miren, aquí está. Como cuando uno revisa los libros de hace 200 años y dicen, miren, aquí nació la República. Dirán, aquí se refundó la patria. Qué duro fue, dirán. Más duro fue hace 200 años. que hubo que agarrar a caballo y a pie y llegar hasta Ayacucho. Eso sí fue duro y ameritó voluntad, sacrificio. Cuánto mintieron sobre Bolívar cuando andaba por allá por Junín y decían, Bolívar está entregando la patria y Bolívar lo que estaba era liberándola. Pero bueno, así toca luchar contra las mentiras, las manipulaciones. Una belleza del libro, miren. no solamente es el contenido, sino es la belleza. Todo lo que hagamos tiene que ser bello. La estética no debe estar reñida con la revolución. Al contrario, lo más bello tiene que ser los revolucionarios. Tiene que ser lo más bello. Gracias por este regalo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.